Con este vídeo podrás aprender a enterrar un cable. La canalización subterránea de instalaciones eléctricas se puede utilizar, por ejemplo, para suministrar energía a edificios anexos o sistemas de iluminación exterior. Antes de cualquier intervención eléctrica, recuerda cortar la corriente del circuito correspondiente. Para enterrar un cable necesitarás cable, un conducto, una pala, un metro, un spray de pintura y una red de color. Esta instalación se divide en tres pasos, que explicamos a continuación. Primer paso, elegir el cable. Elegir el cable adecuado es muy importante para evitar sobrecalentamientos o averías. Para elegir el cable correcto, puedes consultar nuestro vídeo Cómo acertar con los cables y aislantes. Segundo paso, hacer la zanja. Marca la zanja con un spray de pintura. También puedes colocar palos horizontales en el suelo. Cava la zanja con ayuda de una pala. Atención, si te topas con una red de color, quiere decir que ya hay otra canalización y deberás evitar este lugar. Mide la anchura y la profundidad de la zanja con el metro. Para hacer frente a los efectos de otras instalaciones sobre la superficie, las canalizaciones deberán estar enterradas como mínimo a 50 cm de profundidad en zonas inaccesibles y a 85 cm en zonas accesibles a los coches. La longitud de la zanja deberá ser ligeramente superior a la del cable. Antes de colocar el cable en el fondo de la zanja, introdúcelo por el conducto protector. Coloca el cable con su conducto en el fondo de la zanja y cúbrelo con 10 cm de tierra. Tercer paso, cerrar la zanja. Desenrolla la red de color para prevenir a futuros trabajadores de la existencia de un cable de suministro activo. Esto evitará que el cable se deteriore durante futuras excavaciones. Recubre de tierra hasta llegar al nivel inicial. Ahora ya sabes cómo enterrar un cable.